Posiciones básicas de los pies Danza clásica Dentro de la técnica clásica existen 5 posiciones básicas de los pies. Se utilizan en todos los pasos de la danza, ya sea para comenzarlos, en medio de un traslado o bien para finalizar un movimiento. Su correcta colocación y trabajo muscular le permiten al bailarín ejecutar pasos de mayor dificultad. Primera posición Los pies están completamente apoyados en el suelo, los talones en contacto y las puntas hacia afuera, de modo que los ejes de los pies forman una línea recta, los arcos levemente levantados y las piernas estiradas y en contacto. Segunda posición Los pies se disponen de la misma manera que en la primera posición, solo que en esta vez los talones se separan lateralmente uno del otro a un pie de distancia. Tercera posición Las piernas se colocan una delante de la otra, apoyando el talón de la pierna de adelante a la altura del arco del pie de atrás. Los talones señalan hacia afuera como en todas las posiciones básicas de la danza. Cuarta posición La cuarta posición se ejecuta con un pie delante del otro, cruzados y separados por unos 30 centímetros de distancia entre sí o dejando el espacio de la medida de un pie. El talón de un pie se coloca a la misma altura que los dedos del otro pie, y viceversa, creando una especie de cuadrado imaginario. Quinta posición Aquí, los dedos de los pies se direccionan hacia afuera en sentido opuesto cada uno, cruzando una pierna delante de la otra hasta llegar a tocar el talón de una con los dedos de la otra. En esta quinta posición, los pies no se separan, sino que se encuentran unidos, con lo cual es necesario mantenerse erguido también en la parte superior del cuerpo para que el cruce sea posible al bailarín. Es la posición más compleja para un alumno principiante, ya que necesita saber lograr una buena postura de rotación.